¿Están buscando los baños también? ¿Están ahí los baños? ¿Están ahí los baños? ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Este es el primer hombre. Antes las llantas. ¿No se van a parar? Es el primer ataque. ¿Ahora se van a parar de otro coupado que se canceló? Ellos están atentados para ir a jugar un partido. No, no me olvidaré. Los lugares tienen mucha招ek. ¿O otro vas? Después de ir al la batalla, o algo más. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Oh, hello! He's coming in, I feel. ¡Ah, thank you, sir! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer el partido? No sé si, no sé si se ha terminado. No sé si, no sé si. Pero el equipo no tiene. ¿Qué dice? Es una practicación de la matcha. ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! Vaja, vaja, vaja vaja vaja! Vaja, vaja vaja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Alo! ¡Ya, tú me has dicho que no me has dicho que no me has dicho! ¡Ah, ahora están aquí, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacerlo? ¿Han? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay peter go empiring man. Make yourself some useful guy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Peter, you can go like umpire, man. You will feel better. No? Drink some vodka. No. Yeah, good, man. I'm telling you. I'm taking a muffin, boy. Muffin no work. I'm taking a muffin. I'm taking a muffin. I'm taking a muffin. I'm taking a muffin. Oh, I know that. No hay nada. La otra es la casa. ¡Ahhh! 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 Me he dicho antes que todos los autos me han dicho que me han dicho que me ha dicho que me he 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 dicho que ¿Has visto que me ha llamado a mi el cabello? Sí, eso es que... No, eso es todo el cabello que es que se quiera eso... porque eso se fue el cabello y el cabello... Si, si no se halla en un cabello, ustedes están llevando a la cabello... logramos de la cabello... ¿Has visto que... Ase salió abajo... visto que la cabello está haciendo una ruia en suave... ¡Eres así que no tuvimos un ruia en calcio! ¡Muy bien, mataba! ¡Eres así que no tuvimos una ruia en standida! No. Yo el jugar 1, a ese lado. El arroz y el que la pierda. El jugar es un largo quebrante. Hemos la misma línea y la horizontal. Yo ya le heis. Yo la pinta a la pierda. Yo ya no la fairía por la boda. Yo estaba muy cortando en el campo y mucha gente. Eso aun les vamos a dar, porque no tiene nada. Por supuesto. Este es el momento en ese momento, en este momento era un maldito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El señor doblarse es en Monterio. Faisal, tu vete de guardar en el carro en la ciudad, ¿tienes su botón? Quieres que trajo tu barvas en el carro? Faisal, es un bonito, es un bonito! El señor es mi amigo. Faisal es un pez, es mi barra de guardar en el carro. ¡Mira, el señor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Fue! 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 ¿Dónde está el balón? ¿Está en suave? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Faisal, ¿estas ejercicio? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es una tennista? ¡Eso es muy grande! ¡Eso es una tennista! ¡Eso es una tennista! ¡Eso es una tennista! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es un segundo! ¡Eso es un segundo! ¡Faisal! ¡Eso es así! ¡Eso era elmería que estaba jugando! ¡Qué golpe! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es un buen buen momento! ¡Nos vemos en un punto! ¡Eso es un punto! ¡Eso es un punto! ¡Eso es un punto! ¡Suscríbete! 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 ¡Señada con Alejandra! Có joining ¡Una winner! ¿Estamos ganando 2 veces? 2 veces ¿Has ganado la ganación? ¿Cuánto ganado? 132 ¿Estamos bajando? ¿Estamos ganando 100-110? ¡Bien! Esto te parece importante Y entonces пов circulation un tipo de es porque twenty-欣ェ� si este tiene sólido porque han preparado de las personas aérea la otra vez la nuestra Los jugadores están en suerte. Cuntos, una forma de auto. ¡One to go! ¡One to go! ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está diciendo aquí. ¿Qué le decimos? Por el tiempo también se ha dado un tiempo para él. La primera fue muy grande. ¿Y yo también me he dado un poco a poco a poco a poco. Yo me he dicho que no, 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 no. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Lo mismo que has dado una vez que hemos estado dedicando aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿qué es? Salud. ¡Ren! ¡Ren! Hasta las cinco de la mañana, su bellín ven en el escenario. No los rabos, no los bellín. Al rabo, hay bellín. ¡Ren! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.